Hola, muy buenas, mi nombre es Ariana Churta, estudiante de la Unidad Educativa Mariscal Sucre y en esta ocasión vengo a presentarles mi proyecto dirigido para este maravilloso concurso que es Infomatrix, el cual se titula ALS. Pues resumiendo lo que trata de este proyecto, pues es un cómic totalmente ilustrado por mí, a su vez escrito y esto lo hice con materiales ya sea de arte digital, por ejemplo mi iPad, en el cual se les mostrará el procedimiento de este cómic en este mismo video. Pues trata sobre una chica, la cual es Alice, tiene 14 años y es una bailarina de ballet, la cual aspira a convertirse en una bailarina profesional. En su academia, una nueva directora llega, que es muy estricta, y comienza a corregir ciertas cosas de la academia. Entre ellas, siempre se exige a las bailarinas el tener un peso ideal, entonces Alice, como quiere ser buena bailarina, se va a enfocar mucho en su peso, en cómo se ve y en cómo se maneja. Por no obstante, esto la llevará a tomar malas decisiones sobre su propia alimentación y a su vez en meterse en algo muy terrible, que son los problemas alimenticios. Con este cómic se espera ayudar a estas personas que se sienten identificadas con esta problemática de la estética corporal y a su vez es de una fácil lectura para todo el público. Así que vamos a mostrar el procedimiento de este cómic. Para realizar este proyecto, comencé con el bocetaje de cada una de las viñetas y de los personajes. Una vez escrito el guión, he investigado la información para el proyecto. Posterior a eso, una vez que ya están todos los personajes y las viñetas dibujadas, pues procedí a dar detalles con el programa de Photoshop. Pero la herramienta más primordial para poder realizar este proyecto fue mi iPad y también mi pluma Apple, que es de la misma marca, con la cual se pudo hacer las ilustraciones en el programa Autodesk Sketchbook, el cual tiene un muy buen acabado. Aún así, se espera tener resultados mejores y de mejor calidad con un nuevo programa llamado Medibank Paint, con el cual se espera retocar viñetas a su vez de poder hacer fondos más creativos para poder dar y enfocar mejor el mensaje que se quiere dar.